En este vídeo vamos a elaborar soluciones para el problema de la lista cuadrada. El problema consiste en definir una función, la función lista cuadrada, que coge como primer argumento un número entero, como segundo argumento un elemento del tipo A, una lista de elementos y me va a devolver una lista de listas. Vamos a verlo en un ejemplo. Si yo quiero construir listas cuadradas de tamaño 3, tres listas cuadradas y cada una de las listas cuadradas tiene que tener tres elementos. ¿Quiénes son esos elementos? Primero voy cogiendo los elementos de la lista que me dan como último argumento, de la lista XS. El primero el 035, lo tengo aquí, después el 035, después el 24 y me falta elemento. Como me falta elemento, pues cojo el elemento auxiliar, el 7 y lo pongo aquí. Entonces la tercera ha cogido el 2, 4 por un lado y el 7 de la lista auxiliar. ¿Y cómo tiene que ser una lista cuadrada? Tengo dos listas y cada una tiene tres elementos, pero necesito tres listas. Pues la tercera también se construye simplemente con el elemento por defecto. Bien, con eso más o menos tenemos ya hecho, como siempre, estamos siguiendo siempre el método de Porja y lo que hemos hecho es el primero de los pasos del método, entender el problema. Entender el problema, ya sabemos los datos, sabemos los datos que en nuestro caso son los argumentos de entrada, los argumentos de salida y la relación que tiene. Si volvemos a los ejemplos, es conveniente no solo leer el enunciado, sino examinar bien los ejemplos. El segundo ejemplo lo que nos dice es que la lista que nos dan, la lista del tercer argumento, podría ser una lista infinita. En este caso, el 7, lo mismo me da que de 7 que 70, porque como la lista es infinita, cojo los tres primeros elementos de la lista que empiezan en cero, después del 3, después, bueno, pues 3, la voy partiendo en trozos de 3 y cojo tres trozos de 3 de la lista infinita. El tercer argumento lo que muestra es que la lista podría ser no lista de números, en fin, son listas de un tipo arbitrario, podría ser en lugar de números, caracteres, y por tanto la lista es una cadena. Bien, en este caso lo estoy partiendo de dos en dos, o bien podría ser una lista infinita. Esta es la lista de las letras de A en adelante. Bueno, me daría la A, B, la C, D, y ya está. Bueno, pues ya hemos terminado el primer paso del método. El segundo paso, configurar un plan. Bueno, y una forma para hacer este paso, configurar un plan, es, bueno, necesitamos alguna función auxiliar que nos permita resolver el problema. Bien, pues veamos que si, que en esencia, lo que tengo que, lo que tengo que hacer es agrupar de 3 en 3 y después coger 3 grupos de esas agrupaciones. Por tanto, la clave es usar una función auxiliar, una función que lo que haga sea crearme los grupos. En fin, voy a poner un ejemplo. Yo necesito una función auxiliar que cuando le dé un argumento, voy a poner 2 en lugar de 3 para que los grupos salgan más chicos. En una lista, por ejemplo, en la lista esta que me dan aquí, la lista 0, 3, 5, 2, 4, esta misma me sirve, lo que tiene que hacer esta función es partirla en grupos de 2. Es decir, coge y me da el grupo formado por los dos primeros, a continuación el grupo formado por los dos siguientes, el tercero y el cuarto, y como ya no queda más, pues la última me va a quedar más pequeña. En fin, es posible que todas son de longitud 2 menos la última, que es de longitud 2 o menor. En este caso es de longitud 1. Una vez que tenga la función grupos, el plan es muy simple. Cojo el grupo formado por tres elementos, vuelvo a este ejemplo de aquí. Esto ya tendría, ese va a ser el primer resultado, y después, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues repetir la función en el resto. Bien, hay un detalle aquí que, bueno, ¿cómo vamos a hacer lo de añadir todos los que faltan al final? Bueno, ya lo veremos. Pero vamos a centrarnos en la definición de la función auxiliar, la función grupo. Y esta función, vamos a ver, lo decir como siempre, ¿cuál sería el plan? Bueno, pues el plan para definir la función sería una definición por recursión. y voy a mostrarlo mediante un diagrama. Voy a ver si soy capaz de pintarlo y que se entienda la idea. ¿Cómo puedo definir esta función? Bueno, pues yo parto de el grupo, el cero, de la lista, 0, 3, 5, 2, 4. ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues por un lado, voy a poner de esta forma, por un lado, me va a dar, uso la función, coger los dos primeros. La función para coger los dos primeros es coger dos. Así me va a quedar muy feo. Vamos a ponerlo aquí. Aunque la función para coger los dos primeros. La función coge dos. Si coge los dos primeros, en nuestro ejemplo, me va a dar el 0, 3. Y la otra función que necesito es, bueno, descompongo la lista y ahora lo que hago es borra los dos primeros. Entonces, lo que me queda es la lista 5, 2, 4. Bien. Ya he descompuesto la lista cogiendo dos. Estos de aquí, este 0, 3, pues ya lo tenemos. Esto va a ser el primer elemento del resultado. Y con la otra, el 5, 2, 4. ¿Aquí qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es tomar los grupos, la misma definición, función que estoy haciendo, grupos dos. La función que estoy definiendo se la aplico y cuando la aplique, esto me va a dar por un lado, por un lado, el 5, 2 y por otro, el 4. Bien, pues ya casi tengo la respuesta. Tengo por un lado el primero, por otro tengo, vengo por aquí, por un lado, tengo el primer, el 0, 3, por otro lado tengo el 5, 2, 4. Voy a poner un poquito más. Y si esto lo agrupo, ¿cómo lo tengo que agrupar? Pues lo que tengo que hacer, ¿qué función es la que tengo que utilizar? La función es añadir al principio. Cojo y añado al principio de la segunda del grupo 4 el 0, 3 y con eso ya llego a lo que estaba buscando, al resultado. Bien, bueno, esa es una forma de pensar en en el plan. Es decir que en definitiva ¿qué he hecho? Coger 2, coger n, borrarlo y aquí usar un grupo. Bueno, pues vamos a traducir esto en una definición. Vean la función grupos. ¿Qué argumento para hacer la definición? Lo primero es fijarnos en el tipo. Grupo coge como argumento un número entero, una lista de elementos de un tipo arbitrario a y me va a devolver como resultado una lista de listas de elementos de a. Bien, y la definición la vamos a hacer por recursión. ¿Cómo la vamos a hacer por recursión? Pues, por recursión en la lista, evidentemente. Entonces, ¿cuáles serían los casos? Bien, primer caso grupos n con la lista vacía. Lo dejo indefinido. Y el segundo grupo con una lista que vamos a suponer en este caso ya que no vacía. Bien, de los dos casos nos fijamos en el no recursivo, el caso base. Si la lista es vacía, pues, los grupos va a ser vacío y eso va a ser vacío independiente de n. Por tanto, no me hace falta el valor. Aquí es donde viene la idea de la recursión. ¿Nosotros qué es lo que habíamos hecho? Lo que habíamos hecho aquí que era coger el primer elemento de los resultados que coger el elemento de xs. Ese va a ser el primero. Y el resto del resultado que pues aplica la función grupos n esto de aquí aplica la función aquí a lo que quiera al resto de la lista después de borrarle n elementos. bien esa sería la definición y vamos a ver a ver vamos a hacerle caso a los avisos aquí me dice hombre bueno porque no la estoy definiendo todavía se lo voy a quitar para que en fin para ser muy respetuosos de todos los avisos y dejar que siempre el código esté limpio bueno entonces tenemos que ver que grupos funcionan efectivamente es lo que nos tenía que dar 0,3,5,2 si en lugar de grupos de 2 digo grupos de 3 pues ya está y si pienso que la lista es infinita aunque sea de la lista de los números naturales que sea uno en adelante esto también va a funcionar pero bueno cuidado porque la lista se mete en un ya lo tenemos aquí veis que lo están haciendo los grupos de 3 en lugar de eso voy a decir bueno coge solo del resultado anterior porque me va a dar infinitos grupos coge 3 grupos bueno pues aquí lo tenemos mira que eso sería que esto ya casi es la solución del problema porque la lista cuadrada que es lo que tiene que hacer pues la lista cuadrada lo que tiene que hacer es agrupar agrupar de n en n y tomar n grupo de esa agrupación es decir vuelvo a poner los argumentos n el valor por defecto de x y el x una pregunta pero para qué va a funcionar el x es decir si yo aquí voy a coger el ejemplo primero si yo aquí cojo y en esta lista coge la lista me vengo aquí y le digo coge 3 grupos de 3 de la lista 3, 5, 7 bueno ¿qué es lo que pasaría? pues va a agrupar de 3 en 3 y va a coger 3 grupos bueno mirad que el resultado no es lo mismo no es el esperado ¿por qué? porque me ha dado el primer grupo es verdad 0, 3, 5 y el segundo solo me ha dado el 2, 4 como si le ha acabado la lista pues no ha podido hacer no ha podido seguir formando grupos y para que no se acabe ahí es donde interviene el otro argumento el 7 el 7 el 7 es el que hay que añadir para completar la lista ¿y cómo lo hacemos? bueno pues lo que voy a hacer es una lista que añada a la lista que tengo a esta lista de aquí que le añada al final 7 mirad que esta lista la voy a poner ahora ya no tengo problemas porque si ahora en fin tendría que si ahora le pongo coge 20 elementos de esta lista él repite lo que hace es una lista con infinitas veces el número 7 pues si ahora le digo que coja 20 elementos de esta lista bueno pues los primeros eran hasta el 4 y después 7 bueno pues con eso ahora lo que le digo es esto de aquí agrupa de 3 entre aquí control gen vaya bien aquí le digo agrupa de forma los grupos de 3 y coge 3 esto de aquí vamos a hacerlo bien bien me está diciendo que falta un paréntesis ahora veis que se han igualado los paréntesis bien y este es el resultado que quería aquí 035 247 y después 3 veces el 7 bueno pues casi tenemos la definición vamos a coger el ejemplo lo que hemos estado trabajando así es como hemos construido el plan de la definición y la definición es esta ahora en lugar de 3 ¿quién es? n en lugar de esta lista tiene xs y en lugar de repetir el 7 lo que tiene que repetir es x bueno pues vamos a comprobar que con esta definición vengo aquí funciona el primer ejemplo con la primera definición efectivamente el segundo ejemplo es decir si ahora la lista es la lista de 0 en adelante bueno pues me sale el 0 1 2 3 4 5 6 7 y si la lista es como tengo aquí el p perdón 2 el valor al final que le añade es p y la lista es eva bueno pues eva p y ya bueno pues ya tenemos la primera solución si nos vamos al método volvemos otra vez al método ya hemos hecho el plan hemos ejecutado el plan y ahora la cuestión es ¿puedes verificar? ¿puedes obtener resultados de forma diferente es decir podemos hacerlo de otra manera el mismo problema bien pues vamos a ir a la definición la tenemos aquí y podríamos cambiar la definición hombre la primera parte no pero el grupo en lugar de usar la función por un lado cogerlo en el primero y después dividir bueno pues podríamos hacer podríamos utilizar otra función que es la función split es decir si yo cojo la lista vuelvo otra vez a coger siempre el mismo ejemplo si cojo esta lista y uso la lista divide en la posición 3 esta lista ¿qué es lo que hace? pues hace los primeros coge los tres primeros y después el segundo elemento del panel lo que queda de la lista al borrarle los dos primeros es decir que es otra forma en lugar distinta en lugar de agrupar y en lugar de agrupar y borrar entonces perdón en lugar de coger y borrar bueno pues vamos a hacer la segunda solución y en lugar de esta función grupo pues voy a coger aquí voy a usar otra forma distinta de agrupar una definición distinta que en lugar de usar el coger y el borrar lo que voy a hacer es partir la lista dividir la lista en dos partes y esas dos partes pues las voy a llamar IS y ZS eso es las dos partes que resulta al dividir en la posición N la lista XS entonces aquí en lugar de coger dos pues esto es IS y en lugar de borrar dos esto es ZS bueno esta es la segunda definición porque esto está en rojo pues me está advirtiendo de que está duplicada la definición y aquí ya le pongo grupo dos y aquí me está diciendo otra vez que falta la definición bueno ya no hay ninguna señalita la podemos cargar bueno y podríamos hacer otra vez los ejemplos lista cuadrada aquí el ejemplo que teníamos este es aquí pero ahora en lugar de usar la definición 1 usando la definición 2 y efectivamente también funciona bueno que haya coincidido una vez no quiere decir que que siempre vaya a coincidir por tanto una vez que tenemos función distintas definiciones una una acción conveniente es comprobar que las definiciones que estamos escribiendo son equivalentes pero en lugar de solo con los ejemplos que nos han dado en el enunciado usar la librería Quicheck importar la librería de Quicheck y vamos a comprobar que las dos definiciones son equivalentes comprobación de la equivalencia bien ¿cuál es la propiedad que hay que comprobar? pues la propiedad es que vamos a llamar propiedad y la función se llama lista cuadrada bien ¿cuáles son los argumentos? bueno pues el número entero el valor por defecto vamos a suponer que también es un número entero vamos a hacerlo sobre los enteros me dan una lista de enteros y me tiene y tiene que devolver un booleano diciendo que si se cumple o que no bueno pues la propiedad de que quiero comprobar tiene el elemento n el valor por defecto x y la lista x y lo que tenemos que comprobar es que la lista cuadrada con la primera definición nxxs es igual que lista cuadrada con la segunda definición nxxs esta es la propiedad que quiero comprobar ahora vamos a hacer la comprobación bien antes de hacer la comprobación y conviene también tenerlo en cuenta leer siempre todos los avisos que nos están dando aquí me da un aviso y el aviso que me da es que hay algunas importaciones que no estoy usando en fin no estoy llamando a ninguna función específica de la librería de de la librería quiche entonces para evitar esto este aviso lo que podemos hacer es añadirle al principio una opción aquí y que le voy a poner que no me avise que de la existencia de importaciones no utilizadas estoy diciendo no me avise bueno ahora lo cargo bueno ya lo carga sin darme el aviso porque ya sé que estoy importando piche y no la he usado en ninguna definición la voy a usar en las llamadas en los ejemplos ahora vengo y intento aplicar el quiche a la propiedad de las listas cuadradas vamos a cruzar los dedos y ahora va a generar 100 ejemplos y esperemos que los que los 100 ejemplos tengan éxito y por tanto las dos definiciones son equivalentes muy bien no ha habido problema se han pasado los 100 casos de prueba lo dejo aquí que ya lo he comprobado la comprobación es comprobación y esta mayúscula bueno seguimos para adelante ya tenemos dos soluciones y todavía volvemos otra vez al método podemos todavía buscar puedes obtener volvemos otra vez al paso 4 puedes obtener el resultado de forma diferente bien vamos a darle otra vuelta de tuerca mira aquí ¿qué es lo que estamos haciendo? lo que estamos es definiendo al fin de cuentas la función grupo primero lo hemos definido con la función coger y borrar después lo hemos definido con la función dividir pero estará definido bien ¿cómo podemos hacer eso? pues cojo el tipo me vengo y abrirlo y abrirlo aquí me vengo a ogle ogle que es el buscador de funciones le pongo el tipo y le que estoy diciendo es ¿existe alguna función que tenga este tipo? y dice sí existe esta trozos de y trozos de ¿qué es lo que hace? dividir la lista ah pues esta es la que quiero vale ¿y en dónde está esta función? la función trozos de bueno pues está en la librería data list split bueno cojo me vengo aquí importo la librería y de esta librería la función que me interesa es la que coge los trozos bien y con eso pues vamos a construir nuestra tercera definición aquí está la segunda pues vamos a hacer ahora la tercera definición así que en lugar de la segunda el 2 lo cambio por el 3 lo hago automáticamente para que no se me olvide y esta precisamente en lugar de grupo pues aquí lo que puedo hacer en lugar de grupo usar la función que está definida en la librería que es la que me va a dar los trozos bueno pues vamos a comprobar que la función funciona como ya tengo lo de el quiche pues ahora lo que me interesa es comprobar bueno la primera es igual que la segunda y la segunda es igual que la tercera y con eso todas son iguales ya sé que estoy calculando dos veces la segunda pero bueno lo podríamos ese cálculo lo podríamos haber editado bien ¿cómo lo hago? bueno pues cargamos la definición repetimos la prueba lo que pasa que ahora está probando las tres definiciones y las tres definiciones son equivalentes bueno y un último paso en el método general que estamos siguiendo en los problemas es vale tengo tres definiciones y desde el punto de vista de la eficiencia ¿qué podemos afirmar? bueno pues voy a activar las estadísticas y vamos a buscar una lista grande yo que sé vamos a calcular una lista la longitud para que no me escriba la lista porque si no me hace la longitud de la lista cuadrada con la primera definición y voy a coger muchos elementos de la lista en fin 10.000 elementos y cada uno va a tener y cada elemento de la lista va a su vez tener 10.000 es una lista cuadrada de 10.000 elementos por defecto le voy a poner 5 y para que no tenga problema pues los números van a ser del 1 en adelante bien ¿cuánto tiempo va a tardar esto? bueno pues vamos a comprobarlo en fin esto ha sido con la primera definición mira que los tiempos no siempre no esta ha sido con nuestra primera definición que los tiempos no siempre me van a dar el mismo resultado si repito los cálculos la primera vez me ha dado 237 la segunda si repito el cálculo en lugar de 237 vamos a ver cuánto me da 236 bueno casi lo mismo lo que sí me está dando lo que sí coincide es el espacio que he consumido si lo repito voy a hacerlo 3 veces y coger la mejor de las 3 bueno me ha dado 237 236 240 bueno cojo la mejor que ha sido la segunda y voy a poner aquí comparación de eficiencia comparación de eficiencia voy a coger la mejor bueno ahora vamos a hacerlo con la segunda definición la segunda definición era que se diferenciaba de la primera que en lugar de usar el coger y borrar lo que usa es el dividir será más rápida o más lenta consumirá más espacio o menos espacio vamos a verlo vamos a experimentar lanzamos y bueno parece que se está entreteniendo más 622 bueno lo repito no vaya a ser que ese tiempo haya sido por algún problema 616 pues parece que no que no hay problema y parece ya está claro que la segunda definición aunque es más corta parecía más en realidad es menos eficiente aquí la tenemos esta es la segunda la primera fue 236 la segunda 616 casi el triple bueno y la tercera la tercera definición la tercera solución era usando la función trozo que está en la librería ¿qué pensáis? más rápida o más lenta generalmente utiliza generalmente no siempre utilizar funciones predefinidas es la mejor opción porque generalmente están optimizadas vamos a ver qué pasa 230 bueno vamos a ver esta era 236 comparar con la primera no ha mejorado mucho repito 229 230 es decir prácticamente la primera y la tercera son dos definiciones que emplean el mismo tiempo y la segunda es mucho más tiempo pues con eso volvemos otra vez aquí bueno pues ya hemos terminado el problema de la lista cuadrada y aunque no lo he dicho tres veces en los comentarios siempre aquí en los comentarios aunque aquí he puesto tres soluciones pues pueden haber más soluciones así que dejo abiertos los comentarios y si alguno tiene una solución distinta que desee compartir pues lo puede hacer en los comentarios y eso es todo por hoy que no lo he dicho no lo he dicho